Un garrón chiquitirí Y joven más a mano su flor Y cómica de arries Duerme sentado el radiador Con alma a los pies Y sueña que él se vuelve campeón Jugando a la tristeza Le gusta el cine La vida y el teatro Baila salsa y lo canró Si llegamos Si quiere que lo observamos Siempre nos va a dar la canción Susanita tiene un ratón Un garrón chiquitirí Que come mazapagos, turón Y cómicas de anís Susanita tiene un garrón Un garrón chiquitirri Filió, los cadetes nos damos Filió, la mamá entre las bajos Filió, mi hija se enamoramos Y yo te llamo de paz con los rastros Llegi marcer y mi corazón Siguiendo el calentario, calentando el amor Yo le llamo a un montón Yo le llamo al momento Y yo le llamo a un montón Filié, pasamos a la chavación ¡Vamos! ¡Gracias!